El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, llegó a Nicaragua para inaugurar la sede del BESI en Managua junto al presidente Daniel Ortega, a pesar de las críticas contra el Banco Regional de financiar al régimen aún en su peor crisis de legitimidad internacional. Mossi, de origen hondureño, sostuvo un encuentro televisado con Ortega y Murillo la noche de este 15 de marzo para discutir el futuro de las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el BESI. Durante el encuentro, Ortega aseguró que abrir esta oficina del Banco en Managua es un ejemplo de la integración centroamericana para la lucha contra la pobreza y la lucha por la paz. En respuesta, el presidente ejecutivo del BESI ratificó la disposición de la entidad de continuar proveyendo fondos a Ortega y elogió la gestión del dictador. Y hoy concluimos lo que iniciamos hace dos años, señor gobernador, que fue poner la primera piedra de ese edificio que cimenta esa relación estrecha que tiene el BESI con Nicaragua. El BESI va a hacer siempre todo lo posible por atender a las demás de sus países. Nunca vamos a dejar que un país no tenga financiamiento para satisfacer las necesidades que el país identifique. La inauguración del edificio de seis pisos y con un costo total de 16.5 millones de dólares fue cancelada en diciembre pasado por una decisión mayoritaria de los países miembros con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también contaba con el respaldo de todos los socios extrarregionales del BESI. Este banco regional ha sido la principal fuente de recursos para la dictadura de Ortega y Murillo, a quienes han aprobado préstamos por casi 2.300 millones de dólares entre enero de 2017 y junio de 2021, a lo que se le añaden los 24 millones de dólares aprobados para comprar vacunas contra la COVID-19. Defensores de derechos humanos denunciaron que los jueces afines al orteguismo se niegan a especificar el sistema penitenciario donde los redos de conciencia que ya han sido declarados culpables cumplirán sus condenas, dejándolos en un limbo carcelario e impidiendo que sus abogados defensores puedan solicitar ciertos beneficios y derechos carcelarios para los prisioneros políticos. La decisión de los jueces viola el artículo 145 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces deben especificar de manera provisional en las penas o medidas de seguridad la fecha en la que la condena finaliza y el centro penitenciario al que será remitida la persona declarada culpable. En total, 21 reos de conciencia, con sentencias de entre 8 a 13 años de cárcel, permanecen en el chipote. Nueve se encuentran bajo régimen de casa por cárcel y los demás fueron recluidos en los diferentes penales del país. Este 15 de marzo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, alertó a través de su cuenta de Twitter sobre el grave estado de salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. El CENID publicó un audio de Cristian Tinoco, hija del reo de conciencia, en el que explica que la vida de su padre corre peligro debido a que este presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos de ritmo cardíaco. Sus familiares también denunciaron que Tinoco no ha recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, se encuentra detenido en la cárcel de El Chipote desde el 13 de junio del año pasado, en condiciones de tortura. El pasado 21 de febrero fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración. La reciente elección del nuevo consejo político de la plataforma opositora Unidad Nacional Azul y Blanco ha causado reclamos e infugnaciones de parte de varios miembros y ahora exintegrantes. La Unión Nicaragüense de Autoconvocados, una organización a la que pertenece el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, oficializó su retiro de la UNAP el pasado 11 de marzo, a través de una carta dirigida a la Asamblea Ciudadana de la UNAP, en la que exponen que la burocracia y la pérdida de la confianza son los principales motivos de su salida, dejando vacante dos escaños que dos miembros de la UNA habían obtenido en la elección del Consejo Político de la UNAP, realizada los días 5 y 6 de marzo. Simultáneo a la renuncia de la UNA, la delegación departamental de la UNAP en Ginotega se retiró de la organización, argumentando falta de transparencia en la elección del Consejo Político y dejando vacante un escaño que habían obtenido dentro del Consejo Político. Ante las renuncias y señalamientos, la Asamblea Ciudadana de la UNAP volvió a sesionar este martes 15 de marzo, con el fin de ratificar al Consejo Político. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver el más reciente episodio de La Última Mirada News, con Juan Carlos Sampié, titulado Adiós Valdemar y el silencio de Murillo.